Si me gusta que baile Marieta Si me gusta que baile Marieta En la finca de Don Goyo Le metieron a Dominga En la finca de Don Goyo Le metieron a Dominga Una cabeza de pollo Adentro de un pan con timba Si me gusta que baile Marieta Oye Marieta esa muchacha es la candela Si me gusta que baile Marieta Oye pero mira como vos se aprietas Si me gusta que baile Marieta Marieta, Marieta Si me gusta que baile Marieta Afínense bien la lengua Que no se le vuelva un nudo Afínense bien la lengua Que no se le vuelva un nudo Tres peludos bolos pollo Tres bolos pollo peludos Oh Marieta Oye Marieta si Oye yo me voy de rumba Mamita mira arriba que a la carreta Tu sabes que te estoy amando Marieta, Marieta Vamos a huaracha Vamos a huaracha Vamos a huaracha La tinta es tan buena Negra en chapata Vamos a gozarlo Vamos a vivirlo En la escuela de la vida Marieta Yo estoy gozando por tu hijo Marieta, Marieta Oye Marieta Vamos a huaracha Mamá Vamos a huaracha Mamá Marieta Marieta Jena Marieta Vamos a huaracha Vamos a huaracha Mamá Oye mira yo te lo digo en mi cuantata Mamá Mamá Marieta 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 Mamá 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!